Como para un trapito para el canal o algo, pero lo que estoy buscando es que ya no se ve todo. Sin duda, todos los que les apasiona la caza del jabalí en espera, ansían la aparición sorpresiva de un gran jabalí de colmillos enormes, cuya realidad, salvo excepcionales ocasiones, solo se cumple en la imaginación. Los viejos macarenos han llegado a sus vetustas edades precisamente porque se las saben todas, han conseguido burlar a cuantos les han intentado dar caza. Jabalíes de enormes colmillos en Irán. Con la ilusión de cumplir el viejo sueño, cazar grandes jabalíes de colmillos enormes, se desplazaba un grupo de españoles al corazón de la antigua Persia, a Irán. Primero habría que pasar por el país que es puente entre Occidente y Oriente, Turquía, y desde su capital, Estambul, tras una breve escala, recalaríamos en Irán. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Suscríbete! 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 La boca es espectacular! Dicen los guardas que el cochino pasa de 200 kilos y desde luego que los pasa. Por esto hemos venido a Irán, por estos cochinos. Esto es lo que todo cazador de cochinos sueña con cazar alguna vez en su vida. Es como el nuestro, ¿eh? Para nosotros, desacostumbrados a los voluminosos tamaños de estos grandes jabalíes, descubiertos en la penumbra de la noche, nos ofrecían casi siempre duda. Por esa razón la ayuda de los guías era inestimable para determinar si había que disparar o no. No, no, no. Además de las fotos nocturnas en el lugar donde había sido abatido cada ejemplar, durante el día colocaban los jabalíes de todo el grupo para que los cazadores pudieran llevarse también el recuerdo del plantel de presas logradas cada noche.